¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Andruisi? Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí de nuevo con todos vosotros para recomendarles uno de esos juegos tan casuales o tan chorras o tan sencillos de jugar como yo les llamo que seguramente conozcáis y os va a gustar bastante el juego es el clásico juego ese del piano que se ha anunciado por ejemplo en el anuncio del iPad y que en Android lo tenemos de manera gratuita bajo el nombre de Don't Tap the White Tile Noto que es el cuadradillo blanco, es un juego que no cuenta ni con compras integradas en la aplicación ni nada por el estilo, es totalmente gratuito y bueno simplemente ver que es un juego bastante liviano tan solo pesa 8,68 MB así que es prácticamente válido para cualquier Android y simplemente una vez instalado lo vamos a abrir y como veis esta es la sencilla interfaz con la que cuenta lo único con lo que cuenta el juego un poco molesto es la publicidad integrada que cada dos o tres partidas no va a salir un anuncio que bueno lo podemos quitar rápidamente bien como veis el juego cuenta con el modo clásico, modo arcade, modo C, modo Rush, modo tandas, modo arcade plus, modo aleatorio o otros ajustes, voy a ir para atrás otra vez vamos a empezar por el modo clásico y simplemente clicando en el modo clásico se trata de seguir la canción clicando en las teclas negras sin tocar las teclas blancas hasta ver cual es nuestro record, tenemos para seleccionar en el modo 20, 50, Pro, 5x5, 6x6 vamos a empezar por el 25 para que os hagáis la idea de que va el juego simplemente le damos allá y ahora se trata de lo más rápido posible tocar todas las teclas negras es más bueno hacerlo por ejemplo a dos manos vamos de nuevo al modo clásico vamos a poner esta vez 50 y me voy a callar para que escuchéis la canción ya que es un juego que aparte de ser entretenido es un poco estresante eso sí de intentar hacer los récords es entretenido porque además podemos estar tocando buena música vamos a darle allá como veis hemos hecho la canción entera y aquí se trata del récord por 13 segundos, 325 le damos a salir, vamos a probar el modo arcade clicamos en el modo arcade y tenemos normal, rápido o invertido 5x5, 6x6 vamos a probar ahora el modo rápido le damos allá ya me he equivocado nada más que toquéis aquí está la publicidad con la que os digo la pasamos y como os digo podemos jugar otra vez gastando moneditas os damos a terminar hemos hecho 61 le podemos dar otra vez seguimos en modo rápido ahora vamos a probar el modo invertido y lo mismo le damos allá y ya me he equivocado vamos a darle otra vez otra vez le damos allá es mucho más difícil el modo invertido aparte yo estoy en mala posición le damos de nuevo allá y como veis es un juego muy gracioso aquí tenemos otra vez la publicidad la hemos podido quitar de seguida vamos a salir y vamos a probar el modo Zen esta vez vamos a probar el modo Zen en 5x5 a ver qué significa veis que hay más cuadrillas oh me he equivocado veis como es un juego es un juego muy entretenido parece muy chorra pero bueno vamos a probar el modo Rush y nos vamos al 6x6 ahhh me he pasado como veis es un juego bastante divertido tenemos muchas formas tenemos la forma tanda vamos a ir al modo por ejemplo arcade vamos a poner relámpagos que es otra forma nueva y como veis es muy divertido el juego quitamos la publicidad veis como sale cada 2 o 3 partidas y bueno si queréis jugar al juego ese famoso del piano que sale en el anuncio del iPad pues como podéis ver aquí simplemente tenemos que irnos a buscar vamos a quitar la publicidad de nuevo pues eso vamos a tener que ir al Google Play Store o Play Store a buscar Don't Tap the White Tile o Type 2 oяч ajú ar a ver o que o o